Ponte un sitio, no viste a poner, que fueran con de prato a andar, le ponte todos los sitios. Bueno, pero vamos a estar claros, o sea, no está pasando nada allá con la tormenta, ¿verdad? No, no, no. Esta tarde llovió. Ah, me pasa que esta tarde llovió y cuando llove se hacen unos charcos. Hay algunas zonas como siempre vulnerables. Sí. Que ya la ONAMED y el Centro de Emergencias han dado las indicaciones debidas para que la gente tome precauciones. Pero hasta ahora simplemente es mucha lluvia. Ya lo saben. Voy, buenas. Hello, buenas, ¿cómo estás? Háblame de esto, de los hombres chapeadores. Ay, a mí me pasó una, es cuando yo estaba en la universidad. ¿Qué te pasó? ¿Te chapearon? No, 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 yo no sé quién chapea quién. Pero cuéntame la historia, ¿cómo fue la música? Yo tuve un edificio. Y ya me han dicho que él era el que me dio chapeador. Pero ya tenía un tiempocito junto, como un buen alguien. El muchacho nunca me había pedido nada. Él pagaba cena, todo, muy bien. De a mí se me zafó de que me había sacado un palo de 5.000 pesos. ¡Oh! ¡Qué fija! ¡Qué fija! Al otro día él dijo que él tenía una hija con alguien por ahí. No decía, ¿por qué era la hija? Que yo me pago jodiendo con la leche, que me lo voy a poder mandar a los cuantos. Y por ahí yo le dije, bueno, mi amor, mira, me saqué 5, la tarjeta son 8. Si tú encuentras una de la leche a la niña, pido los 3.000 para yo completar la tarjeta. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, pero no es fácil! Oye, pero te saliste. ¿Y qué pasó después de eso? Bien, por ti. ¿Estás lleno de la relación? Bien, por ti. O sea, ¿por qué tú sentiste que el tipo te iba a dar un manazo? ¿Qué querías? ¡Pero claro! ¿Por qué yo sabía que alguien me había dicho? Dios mío. Ya estaba advertido. Hay que escuchar las advertencias. Pero tú llegaste a... Consumar. A consumar el acto. Pero, Joche, esa pregunta al aire, por Dios. No, digo yo, tú no me tienes que decirme, ¿no? No, porque tú no has dicho tu nombre. No, 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 no llegamos, era nuevecito, tú sabes, de la venta de aire. Mira, mi amor. ¿Dos meses que es? Pero mira, te voy a dar un dato. ¡Un mes, mi amor! Mi amor, te voy a dar un dato ahora. Sí, dígame. Oye, esto y no juego. Tengo la información, Raulito, por favor, lo más reciente, en cuanto a relaciones de hombre y mujer, que tiene que haber algo muy, pero muy consensuado para producir ese acto amatorio. Porque si no, se puede catalogar como violación. ¿Cómo así? Sí, pero Dios mío. Sí, señores, pero es complicándose la humanidad que está en todos los días. ¿Tú sabes que lo que estamos hablando ahorita del gimnasio? Ajá. Lo voy a meter en rojo aquí, que yo soy como de pozo aquí. ¿Que tú andas como de pozo? Sí, eso de los gimnasios es 100% real. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Te dejo para decirte lo que sí. Y lo grande es que ellos, cuando están desesperados, entiendo que están desmontados, yo creí, si tienen un desesperado, apure, a cualquiera le tira. ¿Cómo? Pero tú, yo sé que tu esposo está ahí, pero tú no puedes hablar mucho y eso, pero tú... No, yo le tomo el supuesto de una vez, porque yo conozco que esos hombres no tienen nada conmigo. Está bien, ok. Mira una cosa. No, no te preocupes por eso. Está bien, pero tú, tú, tú lo dices por experiencia propia. Porque tú lo has visto. ¿Tú lo has visto? ¿Te lo han contado o qué? Lo he visto y también lo he vivido. ¿Qué te pasó a ti? ¿Alguna amiga tuya? ¿Cercana? Sí, una amiga también cercana. Pero a ti, o sea, tú estabas en el gimnasio y el entrenador te... Pues yo comienzo, tú te das cuenta, porque yo comienzo, un recazo a la cabeza. Y ese día, como digo, Correa, hablando y que como que... Y como siempre te entrenan, ese día yo lo noto y tú dices, ¿qué te pasa? Entonces tú estabas como cansado y entonces comienzan como, no, no, las cosas son miliares. ¡Ay, mi madre! Entonces todo lo que se ha narrado aquí es verdad. Correctamente. Esto es al dedillo. Mira, mi amor, entonces, oye lo que te voy a dar, el dato que ha salido hace apenas dos minutos. ¿Cómo? En Australia hay una ley que exige que antes de tener sexo, ambos participantes deben decir en voz alta, clara y precisa. Sí, yo quiero... Chiqui, chiqui. O si no, es violación. ¡Ay! ¿Pero qué no? Porque hay cosas que con la mirada la gente, ¿sabes? Eso no hay que hablar. Bueno, mi amor, pero es una ley en Australia, ¿qué hago? Yo te estoy dando el dato. ¿Pero si tú vas para allá? ¿Eh? ¿Pero si tú vayas? 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 ¿Pero si vayas? Y todo el mundo tiene que escuchar, luego entre ellos. Y entre los dos es como que haya una... Es como que hay un consenso realmente. Un aprobado. Un día va a tener que grabarlo. Eso no es una reflexión. Dice que tú te has acostado con tu marido y tú te diste la vuelta y él se sentó. ¡Ey! Y el te mostró. Y vayas ni sin hablar ni nada, ni nada. Este niño, esa mano. Eso tiene que ser consensuado. Y si es mudo, Jocho. Y nosotros no se van a tener que filmar. ¿Quién consta de que en realidad fue así? Bueno, no sé. Es la palabra de uno contra el otro. ¿Y si es mudo, Jocho? También es mudo. Es un problema. Esa ley se va a caer. Sí, es que eso no va a caer. Jorge, tienes razón, sí. No se pasa mudito en ese país. ¡Ay, mi madre! ¡Qué bonita! ¡Pero ahí va bonita! ¡Pero ahí va bonita! ¡Pero ahí va bonita! ¡Pero ahí va bien! ¡Pero ahí va bien! ¡Pero ahí va bien! ¡Pero ahí va bien! Un hombre tan culto como tú, que siempre dice palabras, que yo aprendí mucho una palabra contigo. ¡Ay, gracias! ¡Qué difícil! ¡Está bien, mi amor! ¿Qué tiene que ser más conflicto? ¿El mudito qué será? ¿Mudito? ¿Mudito? A mí me suena eso. ¿Es cuando uno se muda? Bueno, no, el mudito... ¿Es mudarse en una casa chiquita? No. ¿Mudadito? Mudadito. Ya lo sabemos. ¡Ok! Mudito viene de la palabra mudez. Mudo. De personas que no hablan. No, no, no. Que no hablan. ¡Sea detectado! ¿Tiene dificultad? Que están en miedo. Pero no puede ser gaguito, porque hay gente que son gagos. ¡Sea detectado es un desmenazado! Bueno, no sé. No hay gaguito, porque hay gagos también. ¿Hay gaguito? Ocho, un mudito recién nacido. Un mudito recién nacido. Un niño mudo recién nacido. No, no, no. Un mudito. Mira, yo lo... ¡Ay, Dios mío! Pero ustedes... ¡Ay, Dios mío! Yo lo voy a buscar aquí en Google, a ver. ¿Pero preguntar de un Google? No, a un Google no. Pregúntale en el aire. O pregúntale en el aire, Yoba. Yoba, Yoba, Yoba. Yoba, a la señora que supone. Vamos a ver. A la señora. Pregúntale en español. A la de Google. Pachambre. A la vieja... A la señora de Google. No le diga bien. A la vieja de Google. Oye, pero yo, yo estoy libre. Oye, pero mira, vitico el niño bomba. Diciendo la vieja de... A la... No, vamos a ver. El niño bomba, Dios mío. Vamos a ver qué responde. 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 Que es un mudito. Vamos. Cuidado. Según es punto wikipedia punto orag. Mudito. Harpo Marx fue un actor de cine estadounidense. Ya no es pendejo. Marx, aunque posteriormente se lo cambiaría a Arthur, se hizo famoso gracias a su papel de mudo con su característica peluca naranja y su... Pero él estaba bien, porque haciéndose el mudo se hizo famoso. Pero, espérate, ponlo otra vez, pregúntelo otra vez. Está correcto. Silencio, pero yo voy bien. No, no, porque... Vamos a ver qué. Vamos a un mudito. Según es punto wikipedia punto orag. Mudito. Harpo Marx fue un actor de cine estadounidense y uno de los cinco hermanos Marx. Su verdadero nombre era Adolf Marx, aunque posteriormente se lo cambiaría a Arthur. Se hizo famoso gracias a su papel de mudo con su característica peluca naranja y su gabardina con los bolsillos siempre llenos. ¿Cómo? Déjame buscar a la persona, ya ve. Era de los hermanos de los hermanos Marx. Que tenían un cine de independencia. Ah, eso no es solo. Eso, ya estamos hablando de la época de Grucho Marx y esas cosas. No, que no. Y tenía un altista, Juan Manuel. No, hermano Marx, señores, ustedes no se acuerdan. No, 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 no. Está creyendo un libro de comunismo, uno de ellos. Carlos, Carlos. Carlos, sí. El mejor es el que canta pop, Bruno. Carlos, buenas. No me parece. Muy buenas. Quiero ver. Oye. Sí. Hay que definir bien la palabra de chapear. ¿Por qué? Porque la chapeadora es que le tira a la persona a desplumarlo, a arrancar el riñón con todo. Pero al mínimo es Jack el destripador. Dios mío, increíble. Ahora está hablando con dolor. Ay, mi madre, Dios mío. Ay, Dios mío. Cada vez que dices producto rica. Estás...